Más de pa'cachín 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 Ahí va a salir, ahí va a salir. ¡Salió! Ahí viene, segundo intento. Otro. Y lo agarren más pegado. Y viene otro, papá. Pero así es esto. No. 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 Hay que lo jale. Ahí vamos. Aguántate, compadre. Esa es la vida de nosotros, compadre. Esa es la vida de nosotros, compadre. Mi abuelo. Mi abuelo. No. 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 Esa pende. No. 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 Todos patinan aquí, diríganle. Dale para allá, al revés, al revés, dale, dale, síguela, 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 síguela. No, papá, jamás no quieren, mirenlo, un poquito peligrosa. ¡Jálate! ¡Enderezalo, güey! Ya lo escuadró, ya valió mal. ¡Enderezalo, enderezalo! ¡Ahí derecho, para abajo! ¡Ahí está! ¡Síguela, síguela, 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 síguela! ¡Síguela otra vez, síguela! ¡Síguela, síguela, síguela! ese si responde ahora si con las actuaciones especiales de los cigarros, la res, chino, viruta.